y vino tierno y ella me puso así un manojo de ruda así que ella me dejó verde todo acá y con el alcohol como que me mareó un poquito y en eso empezó el aire y la lluvia yo sentía que iba a salir me presto las camas quiero que vean cómo viene a él el día de hoy miren cómo viene de hermosa en este peinado ya todo vueltecita vueltecita muy rápido miren cómo viene de hermosa porque como venimos a grabar para J.D. Vueltecita hoy me toda una de casa yo hice limpieza toda la mañana lave mi ropa y obviamente voy a pasar a examinar hoy la casa pase pase que adoré si me puse a hacer ahí mi limpieza pues este hoy es jueves de limpieza ya no limpieza general si no lo que pasa es de que todos los días obviamente obviamente se hace limpieza siempre va pero hoy así como que sacando ropa y todo 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 allá y entonces ahí no pude acompañar a las muchachas desde temprano pero ya estoy aquí yo dije ella Jael usa los días perdón los días jueves para hacer limpieza porque como ella es comentarista de casi la mayoría si a mí no hay el día domingo lo utilizo para hacer limpieza yo en los días jueves la nena me va a estudiar jueves y viernes a la escuelita y pues ya cursa sexto primario entonces tengo que apoyarla así como al cien bueno desde en cualquier grado los hijos necesitan pues el apoyo incondicional de sus padres y pues en mi caso solo estoy yo con ella y jueves y viernes a la escuela entonces tenía que la voy a dejar la voy a traer porque es mi responsabilidad aparte disfruto la niñez de mi hija y el de estarla apoyando en sus estudios ya en breves minutos también se va al entreno de fútbol y pues yo jueves y viernes definitivamente no los ocupo para otra cosa más que para ellos y aprovechando pues el tiempo en casa de una vez ahí la limpieza y todo 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 y lunes martes a grabar a jd domingos me voy a fútbol también sábado la edad tiene entreno pero la mañana ya la tarde yo también trabajo pero feliz así se dice pero aquí está la hija deja él está el baroncito estamos todos pues trabajando miren están las meras reinas las damas viendo el sazón del caldo este caldo va a estar buenísimo tía Doris es la que más le pone el toque ahí porque ella es la mayor de nosotros en el grupo de doña a pesar doña mister mire cómo está sople y sople el juego chopla y chopla dijo don Blas ella tiene cebolla la remolacha también aquí lo que no puede faltar es el chiltepo el bendito chile diga el bendito chile chiltepo no le ha echado cebolla mismo bueno nosotros este no ahorita le vamos a picar nosotros muy contentas de poder compartir acá con doña panchita una persona muy especial para nosotros una señora que agrada en todos los sentidos porque cuando nosotros venimos a grabar para jd colabora en todo y es una señora bien activa muy buena onda podríamos decir la chaviza no bastante agradable la compañía a la señora incluso yo la estaba molestando a ella si no tenía un hijo soltero porque yo me quería quedar de nueva con ella pero dice que no tiene aquí bueno todas las muchachas van a ir y va que decía que te iban a ir me quedo aquí viviendo con usted a la otra que haría que va a hacer usted con tantas nueras doña panchita no porque ya no tengo más no pero que ella si usted tuviera que hiciera que hubiera un montón de mujeres aquí mira así como estamos aquí todas todas fueran a su nuera así pero que que hiciera yo les apartara porque comen mucho chile yo les apartara solo que yo soy la nuera mala pero usted es la suegra malvada no pero doña panchita dice que a ella si le gustaría pero si solo tuviera un hijo y tiene a todas nos pondría a prueba quien califica para quedarse con el premio mayor bueno entonces en esta plática bastante bonita y nosotros nos la disfrutamos y la pasamos al 100 siempre en compañía de las tías de guatemala B2JD y por supuesto nosotros con Iris y su amiga Jail González de invitadas por siempre agradeciendo también a todo el elenco si doña mister también invitada especial del día de hoy doña mister hola muchas gracias invitadas especiales entonces festejando todavía el día de su gusto ya empezamos a festejar el cumpleaños de doña mister de la compañera Katy de doña panchita si aquí esta chanaz también con nosotros solo que esta por allá afuera no ya salgo los crecios porque el es de febrero ah si jajaja bueno entonces nos vemos en un próximo video no se lo pierdan bendiciones seguiremos echando punta bueno ya empezamos con la hora del almuerzo ya pues que ahora se esta repartiendo vamos repartiendo ya el calderón que no mas que no se mira por la casita muy de palma ahi esta ahi esta ahi esta el caldito como pueden ver aqui esta el caldito ya bien sabrosito pues lo que se yo ahorita lo vi pues por cierto porque la luz de la cámara no lo habia visto Wendy asi este adoro asi este adoro asi este adoro asi esta lo estoy sirviendo por su mirena solo que estamos esperando un cuasi y no se apura no se apura no se apura no se apura se apura de en paz Hola Wendy Gracias por la invitación Está delicioso Está delicioso el cariño ¿Le gusta a Jonathan? Sí Nada más que no le gusta el tamalito Dice mero fino él No le gusta el tamalito Y mira que ese tamalito Uno de estos videos es Aventura J.E. Ah, un saludo Allá vamos a comer Allá pero déjalo que la dejen ahí Mira, yo aquí la voy a escuchar No está, me la vieron a traer en iLux Y qué dijo, ahí viene Wilson Bueno aquí nos encontramos con el amigazo pues Grayson, Grayson Hola, hola Saludos para todos los amigos de Guatemala Videos J.E. Y pues bueno, aquí andamos trabajando todos Acá somos un equipo Unos sirviendo, otros cocinando Y yo, a mí me tocó pues como acabo de venir Dice que el que ríe de último ríe mejor Hacer la ensalada de remolacha Ustedes vean Está riquísimo Está exquisito y es que le falta ahí el limoncito Pero pues acá va, miren Para chuparse los dedos Así que pues saludo para todos los amigos que van a ver este video Ahí vamos a compartir un caldito de gallina criolla Con una ensaladita de remolacha y un fresquito ¿Ya lo has probado así con remolacha? Con remolacha no Solo el caldito normal, ¿verdad? Sí, pero así con remolacha no Sí, mire, pues si usted quiere lo puede echar ahí en el caldo Si no, pues aparte en un cortillo ¿La ensalada aparte? Ajá, sí ¿Sale bueno? Hoy lo vamos a probar por acá Así que pues ahí le vamos a dejar un comentario al finalizar Porque pues yo no lo he probado así Yo creo que la mayoría de aquí tal vez ya lo probó Pero yo sí, yo sí Saludos, saludos para todos los buenos amigos por ahí Bueno, yo me siento aquí como dijo a él Celebrando un cumpleaños Pues si no sabían, este es mi cumpleaños Solo que adelantado Él es feliz, feliz no cumpleaños Cada ocho cumpleaños A ti, a mí Doña Panchita ¿Cómo se siente usted al tenernos aquí en su casa? Alegre ¿Cómo se siente usted? Triste, feliz Feliz ¿Usted ni quisiera que nosotros lo fuéramos? Ah, sí, no lo pensaba yo Pero estoy gracias a Dios Que Dios le da más fuerza a él Para seguir sus trabajos Y para mí también Porque me están acompañando aquí Eso es feliz cumpleaños Ocho días adelantados ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Falta la fiesta! ¡Falta la fiesta! ¡Hay cumpleaños baja ahí! No, dentro de ocho días vamos a cantar Vamos a gozarla bien calidad Si Dios nos permita ¿Qué disco vas a traer? Dijiste vos Yo voy a traer una disco móvil Dj Wendy ¿Qué calidad del ambiente? Bien Nice Díaz, teadoris Pasarla acá en familia Yo he hecho un video Me ha estado diciendo que era mi cumpleaños Y Jonathan no me dejó mentir No, no es tu cumpleaños No, porque no hay mucha gente. No hay mucha gente. Solo apenas seis mujeres hay aquí y se vienen que las van a contar. Solo apenas seis. Bueno, yo necesito saber que hay más partes, pero yo se voy a servir y servir. Mira, pues. Le sirvo a ti, o sea, Jason, aquí estás. Teadoris, le voy a dejar las palabras a usted para que... Así es, Wendy, y damos gracias a Dios en este hermoso día, que Dios nos permite ya más de medio día, va. Las tías están agotando hambre, pero qué más, así es, por esperar al compañero, pero ya llegó. Bendito Dios sin ninguna novedad. Sí, porque él nos visita desde Coatepeque. Sí, así es. Le damos toda la preferencia a él porque viene de muy lejos. Y como le gusta andar con las mujeres, pues ahí está. Ya nos exhibiste. Pero le gusta andar con las mujeres trabajando, no piensen mal, porque él es muy bien portado. No es alguien que todos los locutores son fieles. Por poco me salen alas. Y bienvenido también al amigo de Grace, un amigo de Jorge. Bienvenido a Caballo Blanco. Bienvenido, Jorge. Bienvenido y descéndase como que estuviera en su casa, porque nosotros así somos. Nosotros así somos. Comistas, relajistas y de todo. De regaladas, porque aquí como que estuvimos en nuestra casa. Y en nuestra casa. Ah, pero doña Panchita nos da aquel privilegio de que nos sintamos en casa, porque de verdad, yo, hemos ido a varios lugares, sabemos que la gente nos brinda el cariño especial, pero el de doña Panchita es más súper, súper especial. Porque es bien acometida. No le decimos porque estamos aquí, verdad. No, no le decimos que estamos aquí, de verdad, sinceramente. Y yo le dije a ella, se tenía que llamar, este, Francisca, porque se llama mi mamá y mi mamá. Como yo, cuando estoy tratando con doña Panchita, es como si estuviera tratando con mi mamá. Se los aseguro. Es una persona a todo dar. Gracias. Es caro mi persona. Y gracias a Wendy. Wendy, mire que nos gana, porque desde donde? Ah, sí, sí. De Honduras y todo eso, un montón de gente aquí. Ella conoce todo. Ya es que ya les dije, ah, es que como fuimos allá y como que nos hicieron un poquito de caras, entonces, dije yo, no, mejor vamos allá con doña Panchita. Si otro me están esperando. Yo sinceramente quiero agradecer también, verdad, al mismo tiempo, porque yo no conocía a doña Panchita. Y sinceramente es una persona muy amable. Cuando estábamos grabando, decía, es que espérenme, voy a ponerle tal cosa para que se mire mejor. Es muy acometida, verdad. Entonces, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Y es un gusto poder compartir con usted. Y pues, ahí prepárese porque la otra semana va a estar bueno acá el ambiente. Hasta que amanezca. Vamos a subir, mi amor. No queremos pastel, de verdad. Ay, 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 ay. No, no, mentiras. Esa es una broma, nosotros aquí. Bueno, muy bien. En todo dice que debemos dar gracias. Teadori, vamos a dejarle las palabras a doña Mister, porque miro que doña Mister se estaba muriendo con la de charlas. Ella fue la primera que ya quería por ahí. ¿Tiene hambre doña Mister? Sí. Oren pues y después le vamos a dejar las palabras a doña Mister. Así es grande. Oremos. Señor, en esta hora tenemos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, este día tan hermoso. Y mayormente que nos dices la salud, Padre. Nos dices vida y trajiste a nuestro compañero con tu paz y tu bendición, Señor, a este lugar. Como le permitiste llegar, pues, así él pueda retornar a casa. Gracias por estos alimentos. Gracias por estos animalitos que bondadosamente han regalado a las compañeras. Que tú se los multipliques, que tú les bendigas y que en casa no haga falta nada, Señor. Que tu presencia en su familia. Y oramos también por Angelito que está enfermo o está pasando por una fiebre. Queremos que pases tu mano de poder, tu mano de sanidad en el Padre y ángel pueda ser ya sanado en el nombre de Jesús. Gracias por nuestros alimentos. Gracias por las manos que nos prepararon. Y gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y si preguntan de dónde salieron las gallinas, se despidió el vecino.